Tainan tiene las horas contadas en el pozo. El ala brasileño de 30 años se marcha al Sporting de Portugal tras dos temporadas decepcionantes en Murcia. El jugador llegó a bombo y platillo y fue presentado como un crack mundial que iba a cambiar el futuro del pozo y nada más lejos de la realidad. Tainan no se ha adaptado bien a la ciudad ni al equipo y además en su primer año fue sancionado con 15 partidos tras el cabezazo a un árbitro en la final de la Copa de España. El jugador ha sido la sombra de lo que era y solo ha dejado algún chispazo de su calidad. A Tainan le ha faltado regularidad y esto ha provocado que el pozo lo venda al Sporting y recupere algo de la inversión hecha en él.